Hola hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla por si no me conocían y el día de hoy vengo en compañía de unas bellezas amigas chilenas porque el día de hoy les vamos a estar mostrando nuestro top 10 favorito de catálogo y yo en particular voy a estar mezclando todas mis marquitas de catálogos que vendo actualmente en este vídeo mostrándole mis productos favoritos mi top 10, cuáles para mí son los esenciales así que si quieres saber cuáles son mis top 10 favoritos de catálogo quédate viendo este vídeo y como les dije, en esta oportunidad vengo acompañadísima de mis bellezas chilenas y quien es la primera y creadora de este vídeo, la Jenny Jenny fue la que tuvo la iniciativa, chiquilla, hagamos este vídeo, si me parece interesante, hagámoslo y qué mejor que hacerlo junto a ella así que vayan a seguirla, vayan a visitar todos los canales que les estoy mencionando ahora la siguiente persona que nos va a estar acompañando viene del sur y es la carena que wow, sus niveles de venta son increíbles si tú quieres ver unboxing completitos, cajitas llenas de productos, anda al canal de carena y por supuesto también no puedes faltar, no puedes pasar por alto el canal de mi amiga querida la Ale, Ale León también nos está acompañando el día de hoy así que vayan también a visitarla y también no podían faltar mis Paola porque el día de hoy vengo acompañado de las dos Paola Cita Pao por un lado y Paolita Pávez por el otro así que también vayan a ver sus canales, su vídeo de qué serán sus top 10 favoritos de ella y también no pueden perderse el vídeo de mi querida amiga y casi vecina Maritza la Mari también va a estar acompañándonos en esta colaboración así que vayan a ver su videíto y ya por último, la última persona que nos va a estar acompañando en este vídeo posiblemente haya más pero yo pregunté y hasta el momento somos todas nosotras así que lo siento si me faltó un nombre chiquillas pero la última persona que nos está acompañando es la Evelyn de típica mamá chilena ella también es multimarca así que vamos a ver qué sorpresa nos trae la Evelyn en este vídeo sin más preámbulos ya vamos a comenzar con nuestro top 10 productos de catálogo favorito yo primero voy a comenzar por las fragancias obviamente porque siempre me gusta partir por las fragancias y tengo seleccionada dos que ocupa el primer puesto y el segundo y dentro de este top 10 obviamente no podía faltar mi fragancia número uno y les estoy hablando de lima y flor de naranja sí, yo sé que las voy a dejar sorprendidas como no tenía un perfume como un no de toilette como un body splash ¿tu favorito? sí, mi favorito por lejos en natura es este aroma me encanta es que siento que es un aroma súper particular no lo he sentido en otros en otros lados, en otras casas de perfume no, 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 no este aroma es único, de verdad es un aroma súper fresco, cítrico pero un poquito dulcecito o sea, siento que es si yo hubiese creado un aroma hubiese sido esto me encanta, me gusta muchísimo y eso es que yo amo, adoro los aromas extra dulces pero este a mí me roba el corazón por lo tanto se lleva mi puesto número uno en este top 10 de productos de catálogo lo amo muchísimo esta fragancia de verdad si no la han probado pruébenla se están perdiendo gran parte de su vida es un macar me encanta muy fresca deliciosa y como segunda fragancia favorita en este top 10 les voy a hablar de una mi perfume una que es bellísimo su empaque es bellísimo su aroma es exquisito me dura un montón es una fragancia con una fijación en mi piel maravillosa de verdad me encanta lo encuentro muy elegante es un perfume sofisticado me gusta muchísimo y todo el amor para este perfume de verdad el una de natura ya ahora vamos a pasar a otro a otro ítem y me voy por ahora cuidado personal y en este ranking no podía faltar para nada mi desodorante rolón herva 12 y en general los rolón de natura siento que los desodorantes en rolón de natura me duran muchísimo nunca me han abandonado creo que el único que no me ha gustado hasta el momento es el sin perfume porque no me gustan las cosas sin perfume o sea si yo quiero comprar algo quiero que algo tenga rico aroma quiero yo andar con rico aroma entonces el sin perfume fue como pero aún así cumplía su función totalmente y en general me pasa eso con los desodorantes de natura me funcionan súper súper bien invierno y verano este lo he estado usando en el último tiempo este es de herva 12 y me encantó yo pensé que iba a ser muy muy fuerte el aroma para mí y al contrario se siente un aroma súper suave queda la ropa con el aroma exquisito no me mancha la ropa que es lo más importante y que me gusta eso porque otros desodorantes claro me dejan la mancha así como la ropa tiesa también de desodorante y con este no me pasa eso así que por eso este pertenece a esta lista de 10 favoritos otra cosa que les voy a hablar pero no tengo acá en este momento es mi jabón líquido y obviamente no podía faltar en este top 10 mi jabón líquido de herva 12 que ustedes saben que yo me termino de esos jabones muchísimos al año y curiosamente no tengo ninguno ahora así que apenas vengan en oferta tengo que estoquearme de mi jabón herva 12 es el jabón cremoso líquido en particular me encanta aunque los embarras también me enloquecen me gustan mucho son cremositos te hidratan las manos te las dejan perfumadas o sea de verdad las dejan súper suave todo el que viene a mi casa le encanta ese jabón dicen que el baño tiene un aroma exquisito y es gracias a los jabones quinto favorito y aquí les voy a hablar de algo que creo que se los había dicho antes y bueno en los unboxing siempre les explico lo mismo el mejor desmaquillante bifásico de la historia y les estoy hablando del bifásico de Lebel este desmaquillante actualmente lo estoy usando porque ya se me acabó mi manteca desmaquillante y volví a mi desmaquillante de Lebel y de verdad que hace mucho tiempo no lo usaba año es increíblemente bueno o sea es buenísimo me retira esta máscara de pestaña que cuesta tanto sacarla esta que estoy usando el día de hoy que también les voy a hablar de ella la retira muy muy bien o sea todo el maquillaje a prueba de agua me lo retira súper bien el de los labios también o sea espectacular de verdad y sin hacer esfuerzo alguno este yo en particular lo uso en ojos y labios cuando es a prueba de agua obviamente mi labial me funciona súper bien dura un montón porque de verdad tú para para sacar el maquillaje tú necesitas una gota de este producto lo ponen en un petado de maquillante y te lo retiras es buenísimo se los recomiendo al 100% si viene en oferta obviamente cómprelo cómprelo vale totalmente la pena este de maquillante no se van a arrepentir y ya de cuidado como de la piel y esa cosa otra cosa que se ha vuelto mi favorita y que yo creo que no podría ahora vivir sin ella es mi tónico detox hidratante de natura cronos me salvó el invierno en el invierno yo suelo resecarme mucho sobre todo en el área del rostro lo que es párpado aletillas de la nariz la pera todo eso se me seca pero parezco momia o sea de verdad es una resequedad absurda pero esto me salvó la vida este año porque yo después de lavarme mi carita me aplico este tónico hidratante y de verdad que es increíble te deja la cara suavecita fresquita nada de tirante es maravilloso este contiene 150 ml miren me ha durado la vida yo lo uso este mañana y noche lo uso dos veces al día y miren lo tengo hace mucho tiempo yo eso sí uso una guatita hago esto pum en la mano así lo aplico y listo o sea es maravilloso me encanta yo ya tengo el repuesto de este lo volvería a comprar una en mil veces de verdad y si tú sufres de una piel muy reseca que en el invierno se te como que sientes que se te quema la cara de la resequedad como que se te parte usa esto de verdad que te va a ayudar muchísimo en contra de la resequedad de la cara te prepara tu carita para tus productos después te la deja increíble me encanta me gusta mucho y algo que se los recomiendo también bastante para aquellas que sufrimos de la piel muy seca en el invierno y yo ahora lo voy a seguir usando en verano porque no deja para nada grasa la piel nada solamente tú la sientes muy hidratada que eso es increíble y siguiendo como del rostro cuidado del rostro y ese tipo de cosa les vengo a hablar de esta crema que es la que estoy usando actualmente hace ya más de un mes y es maravillosa es la hidra pro vita d de avon a new es una crema formato gel como pueden ver es muy muy fresquita ligera miren ahí está la textura es pero de verdad que muy refrescante deja la piel muy fresca muy hidratada se absorbe fácilmente miren la deja como con un brillo una luminosidad única muy natural también me ha encantado esta crema la amo esta también la estoy usando tanto día como noche después de toda mi rutina de piel estoy aplicando esta cremita en el día esta no me puede faltar a veces en la noche cuando necesito algo más denso utilizo otra crema pero en el día es maravillosa de todas formas la estoy usando día y noche si es como ocasionalmente sobre todo en invierno se me reseca extremadamente la piel pero esta se las recomiendo además la pueden encontrar a súper buen precio el envase es de vidrio por si acaso es una presentación bastante bastante elegante se nota que se ha invertido platita en esta crema y en general la línea a new de Yvonne tiene muy buenos productos yo se los recomiendo a ojos cerrados sobre todo esta crema que a mi me encantó no tiene aroma por si acaso para las que no son amantes de los aromas esto no tiene aroma solamente su textura gel que te hidrata muchísimo y te deja la cara ligera livianita con una luminosidad inigualable siguiendo con cremita si en este top 10 no podía faltar esto que ya no me queda casi nada esta crema oh la amo mira siento que me la me la tomé como se dice es de 500 ml y de verdad que yo siento que está por ahí como que eso es lo que le queda yo di muestritas de esto pero de verdad que las muestras eran como 10 ml no menos de 10 ml 5 ml es esta crema de agua de coco y melón de oriflame esta es de la línea love nature es increíble es un aroma muy muy tropical exquisito saben que me recuerda a la playa vacaciones y entonces la usaba esta en invierno y era maravilloso su textura es bastante ligera entonces es una crema que se absorbe súper rápido pero aún así te miren ven como corren te hidrata súper súper bien la piel corre súper rápido porque es una crema más ligerita no es tan densa para mi cuerpo está bien porque mi cuerpo no suele resecarse tanto solamente intento aplicar doble lo que es área de rodillas codo las áreas que suelen resecarse un poco más el aroma es exquisito a mí me dura bastante el aroma a veces ando así haciendo mis trámites y siento el aroma agua de coco y melón y quedó como exquisito un aroma fresco caribeño me encanta me encanta mucho me gusta además el tamaño 500 ml a mí se me hicieron poco pero la recomiendo totalmente y es parte de mis favoritos de este año de catálogo en cuanto a maquillaje y en este top 10 no podía faltar lo que es máscara de pestañas porque para mí la máscara de pestañas se volvió un indispensable cuando quieres darle vitalidad a tu rostro despertarlo etcétera y la máscara que amé este año y que tiene que estar en este top 10 es de oriflame porque en cuanto a precio calidad y lo bueno que es en general tiene las 3 B bueno bonito y barato estoy hablando de la big lash de oriflame esta es la prueba de agua la con letras turquesas es maravillosa esta máscara de pestaña me costó 2.990 pesos chilenos que es muy barato en comparación a otras máscaras del mercado miren sus cepillos de silicona son estas cerdas ahora hoy día la estoy usando y me voy a acercar para que ustedes puedan apreciar esta máscara de pestaña pudieron ver lo linda que es deja las pestañas separadas peinadas con volumen largas no las baja no se caen las pestañas mis pestañas son bastante tiesas yo obviamente las encrespo antes de usar la máscara de pestaña pero no se caen o sea con nada son es buenísima de verdad se las recomiendo al 100% es muy muy buena y en cuanto a su precio es mejor siempre idealmente comprenla en oferta esperen la oferta también está la de fácil retirado pero esa yo no la he probado así que no podría decirle si la recomiendo o no porque yo solamente pruebo a prueba de agua así que esta pertenece a mi top 10 de este año y ya para ir finalizando este top 10 les vengo a hablar de unos labiales que se los juro que les voy a hacer reseña porque lo merecen y estoy hablando de estos labiales mate de estudio look de sison estos son labiales graduables o sea que tú entre más duplicas mayor es la intensidad del color ahora estoy usando uno que es el deep rose es que los amo no sé si alguno de ustedes tiene estos labiales o ha tenido la oportunidad de probarlo pero esto es un labial en barra miren lo he usado muchísimo porque tengo demasiado labial y para ya bajar uno es wow es así esta barrita entonces digo cómo va a quedar mate miren mis labios están súper mate no hay transferencia y cuando tú lo aplicas sientes como que te estás aplicando un labial súper cremoso la aplicación es súper sencilla y siente los labios muy frescos no sé por qué tienen esa sensación es como si te estuvieras aplicando agua en los labios es increíble eso a mí me encanta y la intensidad tú la puedes graduar entonces tú te aplicas una capa bien te aplicas otra va subiendo el tono te aplicas otra sigue subiendo el tono y así pero a mí me encanta lo que es la aplicación lo disfruto mucho tiene un aroma increíble también como un dulcecito como fresco un poco como un dulcementolado no sé y de verdad que yo esto no les tenía nada de fe los compré solamente porque estaban muy baratos y me han sorprendido pero muchísimo se los recomiendo bastante si tienen labios resecos pero aún así les gustan los labiales mate esto es para ustedes porque no te los craquela no te deja los labios como témpera y aplicarlos es una sensación de verdad que yo jamás lo he vivido con otros labiales jamás y tengo bastante labiales bonus track obviamente tenía que haber un bonus y creo que este año se repite porque no podía dejar fuera mi alcohol gel herva 12 que ya en esta pandemia me ha acompañado tanto lo amo a todos les gusta a quien le aplico el alcohol gel le gusta deja las manos con un aroma exquisito herva 12 obviamente me encanta deja las manos hidratadas y suaves no deja esa sensación pegajosa que todos odiamos de los alcohol gel es buenísimo y que mejor que previene que no nos enfermemos así que esto no podía faltar en mi top 10 obviamente así que otro recomendado cómprenlo si tienen la oportunidad pruébenlo y no se van a arrepentir seguramente no lo van a hacer ese ha sido mis favoritos de catálogo son mi top 10 de catálogo productos que te recomiendo de verdad a ojo cerrado o sea todo lo que te mostré me ha funcionado a la perfección lo amo lo adoro y probablemente o sea más que seguro son productos que voy a repetir y que he repetido a lo largo del tiempo así que espero que les haya gustado muchísimo este video no olviden pasar por el canal de mis amigas bellas vayan a visitar sus videitos espero que ya esto se vaya acabando esta pandemia por favor por favor aunque quiero seguir ocupando el alcohol gel obviamente lo voy a seguir ocupando pero ya sigan cuidándose muchísimo en sus casitas y ya nos estamos viendo en un próximo videito chao 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 chao